¿Cómo no? Esa música criolla para recibir a una de las voces más, pero más criollas de Lima. El cantor de Lima viene con nosotros, Jorge Figueroa, a despedir nuestro programa. ¡Hasta mañana! ¡Chao, chao! Soñé tenerte entre mis brazos, mujer querida, desde que vi tu rostro angelical. Por ser de ti, la vida diera mi dulce bien, o por no ser de morir, soño fatal. Soñé tenerte entre mis brazos, mujer querida, desde que vi tu rostro angelical. Por ser de ti, la vida diera mi dulce bien, o por no ser de morir, soño fatal. Por mi primera orden, ya querida, te juro que tú eres la dueña de mi corazón. Y para que veas que a ti solo me entrego, jurando que te quiero y te adoro, con ciega pasión. Por mi primera orden, ya querida, te juro que tú eres la dueña de mi corazón. Y para que veas que a ti solo me entrego, jurando que te quiero y te adoro, con ciega pasión. Tú recordarás, Hortensia querida que yo te seguí, una noche que el reflejo de la luna nos guiaba, Inclinándome a tus plantas, te pedí, que escucharás las dulces palabras de este trovador. Tú recordarás, Hortensia querida que yo te seguí, una noche que el reflejo de la luna nos guiaba. Y para que veas que a ti solo me entrego, jurando que te quiero y te adoro, con ciega pasión. Por mi primera orden, Hortensia querida, te juro que tú eres la dueña de mi corazón. Y para que veas que a ti solo me entrego, jurando que te quiero y te adoro, con ciega pasión. Que lindo es enamorarse, que lindo es buscarse una voz. Que lindo es también poder casarse, sobre todo si hay dinero a montón. Pero si esto falla, es una falla, el matrimonio así parece revolución. Que lindo, repito, es poder casarse, y si no hay dinero, se arma el bolón. Bienvenido en los ríos con la mujer, porque ella quiere todo tener, también el suegro y el cuñado. Por gorreros malcriados, entra la suegra con su lisura, y todo es un pandemonio, y al marido solo le queda ganas de irse al manicomio. Pobrecito el marido. 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 Y al marido solo le queda ganas de irse al manicomio. Bienvenido en los ríos con la mujer, porque ella quiere todo tener, también el suegro y el cuñado. Por gorreros malcriados, entra la suegra con su lisura, y todo es un pandemonio. Y al marido solo le queda ganas de irse al manicomio. ¡Perú!